Hoy vamos a hablar del albañil, que marcó un buen puñado de goles en la Serie A, una historia de las que más molan del Calcio. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo, José, ya lo podemos decir. Sorpresa gigantesca. Ya somos 50.000. ¡Vamos! ¡Por fin! Celebramos con un gol de Matías de estos. Exactamente, con una victoria del Genoa. Lo celebramos. Bueno, ¿qué decimos? Es que al final... Llevamos dos años por aquí con esto de YouTube y somos 50.000 ya, la verdad es que nos encanta que a la gente le guste tanto Soy Calcio. Muchas gracias por el apoyo y, qué decir, tenemos una historia que es maravillosa. Sí, la verdad es que... Hombre, llega un momento en el que cuando te creas el canal, ¿no? Dices, no sabes para qué te va a dar, ¿no? Si te va a dar como un hobby, si te vas a poder dedicar a ello, si... Yo creo que 50.000 es una cifra que, bueno, te puede... Yo creo que te motiva, ¿no? A continuar en el día a día porque ya tienes una comunidad que además, con el cariño que nos muestra nosotros, pues estamos muy contentos de ello. Sin embargo, obviamente, no nos da para absolutamente prácticamente nada el canal actualmente. Pero, hombre, yo creo que es una motivación para seguir luchando por llegar algún día al objetivo que es, ¿por qué no? Pues vivir de esto, ¿no? Estamos muy lejos todavía, pero, oye, una posibilidad es y estamos en un camino que es muy largo, pero cada vez vamos pasando más kilómetros. Totalmente. Hay que decir que vamos a tener sorteos esta semana que entra para celebrar los 50.000. Tenemos... Estamos preparando el vídeo de celebración de los 50.000 que va a estar muy, muy chulo. Así que, chicos, muchas gracias a todos y seguimos hacia adelante. Y este vídeo de hoy lo han elegido los miembros. Una recomendación que nos dejó en comentarios Ale Laporta. Lo pusimos entre las opciones y arrasó. Ha arrasado, ¿eh? Tenemos que decirlo. Por cierto, también hay que darle gracias a los miembros, ¿eh? Que si hay alguna posibilidad ahora mismo de que nosotros podamos hacer que esto se pueda mantener, porque llegar a 50.000 llega un momento en el que también te tienes que llegar a preguntar, oye, ¿se puede mantener esto? Pues gracias a los miembros del canal lo estamos consiguiendo, nos estamos manteniendo y también hay que darle las gracias a ellos. Pero, como ellos han elegido, nosotros les tenemos que devolver la pelota, porque queremos hablar de una historia muy interesante. Vamos a viajar hacia la isla de Lipari, que es una isla, una parte del archipiélago de las Islas Eolias, que está a 37 kilómetros al norte de Sicilia. Pertenece a la provincia de Messina. Por cierto, yo siempre que escucho a Messina me recuerda a Ettore Messina. Sí, es verdad. El creador de Banco de Estos. Sí, Olimpia Milano hasta ahora. Ojo, ¿eh? Ojo en la Euroliga, ¿eh? Estuvo en el Madrid, estuvo en el Los Ángeles Lakers, ¿no? De asistente. En varios equipos de la Nación. San Antonio Spurs, seguro. Sí. En los Lakers ahora, de Villas. Pero en Spurs, seguro. Bueno, pues Messina. Un poquito al norte están las Islas Eolias, la isla de Lipari. Sí. Y hay que decir que allí nació, un 25 de mayo, nuestro querido Cristian Riganò. Riganò. Que es de quien vamos a hablar hoy. Es un futbolista que con 26 años llegó a la élite. Con 26 años debuta en el fútbol profesional. Y que hasta entonces había trabajado como albañil. Qué curioso. Se dice Muratore en Italia. No es muy curioso todo esto, porque Simone Muratore, no sé si os acordáis, es un chico de la Juve que lo ficha la Atalanta. Claro, en Bérgamo hay muchos albañiles. Es una ciudad muy de albañiles. Y es curioso, no, cuanto menos que un Muratore de apellido fichara por la ciudad de los por una movida. Bueno, pues este futbolista, hasta entonces, este mito, que es Cristian Riganò, había dedicado su vida a jugar al fútbol, pues como podemos jugar todos, ¿no? Empiezas jugando en tu pueblo, en Lipari, esta es una ciudad de 10.000 habitantes, bueno, un pueblo de 10.000 habitantes, y llegas a entrenar a las 8 de la tarde, cuando sales de trabajar, o sea, un horario de amateurismo puro. Y así está. Pero hay una paliza, ¿eh? Sí. Porque es muy cansado trabajar de albañil. Es un trabajo que está... Uf. Antes estaba muy bien pagado, ¿eh? Aquí en España sí, al menos sí. Estaba muy bien pagado. Ahora, bueno, la crisis ha llevado los buenos pagados a todos, de todas las profesiones, ¿no? Pero es una profesión que yo creo que cansa muchísimo, y que, oye, tiene mérito, ¿no?, que después de tener una jornada tan larga, te vayas a entrenar, menuda bestia física. La pasión, sí. No, bestia física era. Empezó jugando como defensa, precisamente por eso, era alto, decían que era bastante guapete en sus juventudes, era tenaz, era algo terco, un poquito, o sea, no era técnico excesivamente. Y empezó jugando como defensa. ¿Qué pasa? Él también decía que se aburría como defensa y solía ir al ataque en los entrenamientos y los partidos, y que hay un momento en el que se lesiona el delantero titular del Lipari y le ponen como delantero, y ya a partir de ahí se queda y nace la historia del Bomber Muratore. Buah, que el albañil bombe, el albañil goleador. El albañil goleador, y además de pasar de defensa a delantero, que no estamos hablando de que, bueno, con ocho años juega de defensa y luego pasa delantero, a todos nos ha pasado. Todos hemos jugado de distintas posiciones, bueno, menos yo, que siempre he jugado de lateral al izquierdo, pero sí que es verdad que esto es muy común, ¿no? Al final hay mucha gente que juega en distintas posiciones. Tú cambiaste de posición. Yo sí. Bueno, yo ahora juego de central, pero vamos que... Yo he jugado en muchas posiciones, sí, verdad. ¿Tú has jugado? Jugué, sobre todo por banda, era un jugador de banda. ¿Zurdo o diestro? No, diestro, diestro. Y luego acabé siendo el reyista del equipo. ¡Oh! Ahí dirigiendo. Como Andrés Sonrubia, que yo fui a verle un partido... Más técnico que Andrés Sonrubia. Andrés Sonrubia es un palero de cuidado. Yo era un... O sea, Andrés Sonrubia es gatuzio sin pirlo. Sí, exactamente, porque le fui a ver un partido y el tío... Si no hubo más hostias en ese partido, fue porque Dios no quiso ir. La verdad es la historia de que le rompió el perone a tu portero también. Le rompió el asidia y el perone a mi portero. Eso ya lo contamos en su día y bueno, si los que seáis habituales del canal ya lo sabréis. Un año fuera, si le dejo. Sin querer. Mira, un salto de cabeza. No vayáis a pensar. Un salto de cabeza que en el aire le pisa y demás... Bueno, ahí vive sin querer. Ahí lo dejamos. Bueno, el chico pasa... Rigano pasó toda su carrera en Lipari, toda su infancia, en el equipo, cuando en el equipo es su pueblo. Y al final llegó una oportunidad de la gran ciudad de Messina, ¿no? Llegando a la isla de Sicilia, que es la isla grande de la zona que tiene al cabo. Pero tiene poco protagonismo. Y es finalmente en el Igea Virtus, de la ciudad de Barcelona, Pozzo Gigoto. Que no es Barcelona, de España. No tiene nada que ver. Empieza a despuntar y marca 28 goles en dos temporadas en el fútbol amateur siciliano. Y es con 26 años cuando llega la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional, que en aquel momento era Serie C2, para fichar por el Taranto. Es como Serie B, en ese momento, ¿no? Intuyo lo que es Serie B ahora, ¿no? Sí. Es decir, Serie C2, sí. No sé en aquel momento cuántos grupos había, pero... Era por aquel momento era fútbol profesional. Había más dinero en aquel momento en el fútbol que ahora, en las categorías inferiores, como en todos los países antes de la crisis. Sí. Y se podía vivir mejor. Y él cuenta que, bueno, cuando llegas a los profesionales con 26 años, no te puedes permitir dar un paso en falso. Porque es que no te ha costado tanto llegar que bajar es súper fácil otra vez, ¿no? Cuenta que su padre Vincenzo, que muere justo antes de que él llegase a ser profesional, ¿no? Y dice, murió cuando empecé a pensar que el fútbol podía ser mi vida. Cuando jugaba en el Lipari me decía a menudo mi padre que no valía la pena arriesgar las piernas por dos liras. Bueno, esa es... Por veinte céntimos, por dos euros, por un bocadillo después. Eso muchas veces te lo preguntas, ¿no? Cuando te pasas toda la semana sin ganar nada, teniendo tu trabajo, entrenando, luego viajando los fines de semana para jugar, y dices, pues si es que me juego mi físico. Sí, de verdad. Porque me gusta, porque no es nada más, porque no voy a vivir de ello. Anda que no ha habido gente que ha arrastrado lesiones del fútbol cuando eran jóvenes durante toda su vida. Pero es que tú imagínate, tú eres albañil en este caso, jugando un partido en un campo de tierra en Sitilia, te rompes un brazo, o te pegan una patada y te parten la pierna. Sí, sí. No puedes trabajar. ¿Y qué pasa? ¿El club amateur te va a pagar el sueldo de albañil durante todos los meses? Es que es una movida. No, claro, es verdad. Entonces, al final, lo que hizo, consiguió llegar a ese punto rígano de marcar 14 goles, asciende con el Taranto a C1, está muy contento ahí, luego marcará 28 goles con el Taranto, será el capo canonero de Serie C1, y eso sí, se quedarán a las puertas del ascenso a Serie B, porque el Catania les elimina en playoff, pese a ser segundos, en aquel momento había un playoff, que siendo segundo, como ahora más o menos, no subes matemáticamente. Tiene que jugar un playoff y los eliminó el Catania. Y es entonces cuando en 2002 le cambia la vida, porque lo ficha la Fiorentina. Hay que matizar un poco... Bueno, la Fiorentina. La Fiorentia Viola, porque la Fiorentina había quebrado, y en aquel momento todavía no es la Fiorentina de nuevo, que solo recuperará un poquito después. Fiorentia Viola, que parece el equipo que, bueno, del pro que no tiene licencia, y con el Man Blue y compañía... Licencia no tenían. Licencia no tenían. O sea, siendo realista no tenían la licencia de la Fiorentina. Exactamente. Luego recuperarían el nombre, es verdad. Pero hay que hablar un poco de cómo confía también él en la Fiorentina, y en los propietarios de la Fiorentina, y la Fiorentina confía en él, que yo creo que es algo trascendental en su historia. La Fiorentina está en Serie C2. O sea, él estaba a punto de subir a Serie B con el Taranto y baja a Serie C2. Y claro, es un paso atrás. Es verdad que va a jugar en la Fiorentina, pero es un paso atrás. Dice, mis amigos pensaban que estaba loco por haber aceptado la oferta y bajar una categoría. Pero con una familia tan importante como la familia de la Vale, no te podías equivocar. Estaba seguro de que un club como la Fiorentina y la ciudad de Florencia, pues no podía decir que no. Además de la Vale, que son los que le han vendido el equipo a Rocco Comiso, el año pasado. Y Rocco Comiso es el actual presidente de la Fiorentina, así que es verdad que tiene mucha movida la familia de la Vale. Pero oye, llegó el equipo a Serie A, ojo qué competiciones jugó en la Fiorentina. Y con Riganó siendo parte fundamental de este ascenso. Hay que decir que marca 30 goles en 32 partidos, primer año, ascienden, ganan la temporada. Luego recuperan el nombre de Fiorentina y consiguen que les reenganchen en Serie B. Marca 23 goles en 44 partidos en Serie B. Y claro, hereda el 9 de Batistuta. Empiezan a cantarle cánticos en las gradas en su honor. Digamos que se hace famosa una frase que es Dios perdona, Riganó. Que es muy buena. Muy buena, me gusta. Riganó, Riganó, antes eras albañil, ahora eres nuestro goleador. La afición de la Fiorentina son poetas. Y es una afición muy grande, mucha mucha social, que presiona mucho. Y Riganó se convierte en un ídolo porque es que es parte fundamental de que la Fiorentina vuelva a Serie A. Debuta, después de ser albañil, debuta en el 2004-2005 en Serie A. Sí, yo creo que ahí es cuando piensa él, él reconoce además, que hasta entonces no había pensado en dedicarse al fútbol profesional en ese sentido. Es decir, tu vida depende del fútbol, hasta que no llegue a la Serie A no se da cuenta. Y que no tendría el salario que vemos ahora que un jugador cobra 4 millones de euros. Eso él no lo ha visto en su vida. Exactamente. Es verdad que sufre una lesión cuando llega a Serie A, hubiese sido tan bonito la historia, pintarla en ese sentido. Y solamente marca 4 goles en 18 partidos. De hecho, la Fiorentina acaba fichando a Lucatoni. Es un jugador de su perfil, un jugador alto, un jugador menos técnico que técnico, pero que marca goles, que vive muy bien dentro de área, que tiene el gol parecido a Riga no, pero lo acabamos viendo mejor que Riga no. Totalmente. Y luego se vale en policedido, marca 5 goles, no vería tanto en Serie A. Y claro, llega el Mesina de nuevo, el Mesina que estaba en Serie A para devolverlo a la vida. O sea, no habíamos hecho un vídeo del... Del Mesina no, 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 del Mesina no. Hemos hablado del... de la Ancona. De la Ancona. Es que me suena... Del Mesina hemos hablado de su estadio o algo así. Ah, sí. Algo así, sí. O alguna historia así que tenga que ver con el Mesina, ¿no? Pero bueno, al final es el jugador que siempre ha apoyado, lo llama ya para jugar en esa Serie A. Era su equipo de pequeñito. De siempre, y hombre, es que marca 19 goles en 27 partidos en la máxima categoría del Calcio. Y además estuvo dos meses fuera por lesión. Es decir, fue el tercer máximo goleador de la liga, solo por detrás de, ojo, Francesco Totti. Capo Canoniere. Y Lucarelli, con 26 Totti, con 19 goles Lucarelli. Increíble. Y solo tres goles de penalti. No era pena, pena, pena... Pena no. Pena no. Pero aún así no puede evitar el descenso a Serie B. Y claro, con esas cifras, 19 goles, tú piensas que tiene que darse en Serie A. Estaba negociando con el Livorno, pero llega una oferta del doble. El Livorno ofrecía 600.000 euros y llega el Levante. El Levante, que por aquel entonces tenía unos cuantos italianos que estaban en Serie A, segunda temporada en Serie A, paga un millón coma dos por el traspaso. Y coincide con Storari, con Cirilo, con Domiano Tomasi. Tomasi, que es el presidente de la asociación italiana de fútbol. Es que dimitió para volver a salir reelegido. Y Domiano Tomasi es actualmente el presidente de la asociación italiana de fútbol. Sí. Que luego llega Gianni de Biasi a entrenar a ese equipo. Es verdad. Y es verdad que en el Levante no se adapta muy bien a la liga española. Es una liga más técnica que la italiana. Él no es un jugador técnico, solamente marca cuatro goles. Pero hay que decir que marca un hat-trick contra la Almería. Es el primer jugador de la historia del Levante en marcar un hat-trick en primera división. Y tiene la camiseta de Thierry Henry porque se la pidió en un Barça-Levante y la guarda con cariño. Ojo normal. La guardaría yo también con un cariño alucinante, ¿no? Ahí viene a España, parece que no termina de dar ese rendimiento. Y habla a él, dice, parecería... Le pregunto a los periodistas, claro que los periodistas de este momento no tienen ni idea de quién era. Exactamente, dice, parecería, dado mi tamaño, que soy bueno con la cabeza y quizás pobre con los pies. Pero ojo, les aseguro, les aseguro que de los 200 goles que he marcado en mi carrera... 200, ¿eh? 200, que no es ninguna tontería. Los he firmado al 80% con los pies y solo el 20% con la cabeza. Contaba en esa presentación que tenía. Y después, a cada olenda de Italia... Sí, solo está seis meses, se lo ceden al Siena. En el Siena tampoco brilla mucho. Tenía 34 años, muchos problemas físicos. Y finalmente en 2010 dice... Bueno, yo me voy al barro, yo me voy a mi Serie D, a mi Ligas Amateur, donde me lo paso como nadie. Y a seguir brillando. Está en la rondinela, en el Joli, en Montemuro, Montevarque y Bardolino. Setiganese marca 62 goles en 56 partidos, pesando más de 100 kilos, con 41 años. O sea, es un espectáculo. Ves las fotos que nos estamos poniendo y dices... ¿Pero esto qué es? Bueno, es que se hace lo que quiera. Tremendo bestia, ¿eh? El Royston Drenthe de Italia. Pero buenísimo. El Royston Drenthe... ¿Qué estás haciendo en el ciudad de Morcia? Sin ni suena. Está gordísimo el Royston Drenthe, ¿eh? Pero bueno, no está más. O sea, es un tío súper alto, claro, que pasa el 1-90. Y era un bicho. Y marcaba 62 goles en 56 partidos. ¡Qué barbarie! Brutal. Y luego se hizo entrenador. Que tuvo el lío, ¿eh? Sí. Fue rechazado al principio porque no tenía el mínimo de partidos a la hora de jugar la Serie A, ¿no? Y al final eso es importante. Sobre todo creo que es importante para tener puntos para poder llegar a hacer esos cursos. Y claro... Son los cursos, por así decirlo, para la gente que tenga cursos acelerados. Que ahora vemos que está haciendo lo del Piero, que está haciéndolo... Totti. No Totti, no. De Rossi. Ay, sí. Lo está haciendo un montón de gente. Juega hasta el Delo, lo está haciendo Macarone. Lo está... Bueno, un montón de... Son cursos que da la Federación Italiana de Fútbol directamente, donde entrena la selección. Y son acelerados. Entonces, él no podía opositar a eso porque, claro, solo había jugado 95 partidos en Serie A. Claro. Pero finalmente dice, oye, a mí, déjame hacer esto, por favor. Que me ha acabado un montón de goles. Y actualmente, ya tenemos equipo, a partir de ahora. Come, entrena al modesto Fiesole de prima categoría. Sí. A no ser que le hayan echado la última semana. Creo que no. Pero está en el Fiesole. Como si fuera quinta, ¿no? En tuyo, que va es la... Ah, bueno, no va a ese lensa. Sí. No, esto es el fútbol más random que os pedáis imaginar. Está el solo. O sea, no tiene ni equipo. Dice que tardó un cuarto de hora en fichar, que le convencieron. Es un equipo de la región metropolitana de Florencia. Y está el solo entrenando ahí. Es verdad. No tiene ni staff técnico ni leches. Es una cosa súper baja. Es decir, dice, de hecho, dice, llegamos a... Bueno, eso. Eso de, digamos, me acuerdo, un cuarto de hora. Viene solo. No tengo staff. En estos niveles no lo haces por dinero. Y tengo una mala costumbre. Nunca llamé a la puerta de nadie. Si alguien me quiere y me necesita, call me. Y dice el lado de la mala costumbre porque, joder, has jugado a las Fiorentinas. Juego en Serie A. Él, si quisiera, podría estar entrenando a los juveniles de la Fiorentina. Posiblemente. Sí, o tener alguna oportunidad para entrenar en Serie D, Serie C. Además, conoce esas categorías. Yo creo que poca gente habrá que conozca también esa categoría. Esta vez triunfado, ¿no? Y saber cómo encontrar ese triunfo, ¿no? Sí, al final Rigano es un tío que se ha curtido el mismo llegar a donde ha llegado. Sin saltarse nada, sin líos de agentes. Él, marcando goles en el campo, es como ha ido subiendo poco a poco. Además, no jugando bien en Serie B, en Serie C y fichando directamente por Serie A. No. Él ha ascendido. Él se ha ganado ascender. Serie C, 2, Serie C, 1, Serie B. Volver a Serie C, 2, subir con la Fiorentina dos veces consecutivas, siendo el máximo valor del equipo. O sea, se lo ha ganado. Y ya para concluir una frase suya en una entrevista, nunca me arrepentiría de ser albañil. Seguía haciéndolo hasta que el Mesina me llamó en Excelencha. Tal vez si tuviera un trabajo en el banco, no hubiera ido. Tenía ganas de irme, pero me hubiera quedado con un trabajo fijo. Al final siempre puedes trabajar de albañil. Y es que es verdad. A lo mejor si hubiera sido banquero, hubiera dicho, si es que estoy ya bien aquí. Exactamente, ¿para qué me la voy a jugar, no? Claro, él dijo, pues me voy a en Mesina, que me pagará lo mismo que me paga el albañil. Y si me va mal, pues vuelvo y otra vez soy albañil. Exactamente. Voy a devolver cuando lo quiera. La vida. Las cosas que pasan. Esto es un albañil. Le hemos contado yo una albañil la semana pasada, con Enxola. Sí. Un vendedor de otro domésticos. Ahora estamos contando un albañil que ha marcado un montón de goles en todas las categorías del calcio. Así que, otra noticia, bueno, otra historia apasionante que os hemos querido comentar. Bueno, el equipo de soy calcio tiene como entrenador a Ballardini y como segundo entrenador a Riganó. Exactamente. Lo podemos decir, ¿no? Al heredero de... Algunos tendremos que armar ese equipo de mitos. Sí, el heredero del 9 de Batistuta, ¿eh? Bueno, más equipo, la plantilla. Por lo que tenemos mucha gente. Es verdad. Porque Berni está sin equipo, pero sería portero. Exactamente. A verlo en rueda suplente. Pues chicos, este ha sido nuestro vídeo sobre Cristian Riganó. Ya sabéis que para poder decidir los vídeos os podéis hacer miembros aquí debajo, pero queremos que nos dejéis vuestro comentario sobre si conocéis esta historia o sobre si ahora queréis mucho a Cristian Riganó. Dejadnos vuestra opinión aquí debajo, pero importantísimo. Suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao.